La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Que dan felicidad Llegando la novidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil actores suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos tú y yo estamos Tentamos la realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de cantón Y al abrirla Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mira todo es suelo En mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Vamos a cantar nuestra canción Que las notas bailen en mi interior De Navidad De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Que la música nos haga soñar De Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad 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 Gracias.